...nacional arrinconada. Salen las participantes del clásico Ana María Campos 2011. Allá vienen a recorrer los primeros metros. Viene por la parte central Huaca Huaca a tomar el primer lugar. Se viene incorporando igualmente por la parte interna Misu Benel. Otra que busca ubicación es la yegua Royal Gaita. Mientras tanto el ejemplar Victory Lawyer se viene acomodando en el cuarto lugar. La única se mueve por la parte interna para el quinto puesto. La yegua Huaca Huaca ligeramente está dominando a Royal Gaita. Con el ejemplar Misu Benel terciando en la lucha por dentro. En el cuarto lugar está quedando por la parte central. Vemos a Fiorella Bill. Después viene tratando de descontar ventaja la yegua La única en 24-3. La marca para los primeros 400 metros. Hay pelea por el primer lugar Huaca Huaca Royal Gaita. En el tercer lugar se viene moviendo el ejemplar Misu Benel. En el cuarto la única. En el quinto Fiorella Bill. En el sexto está quedando Royal Chinita. Victory Lawyer se quedó a más de 10 cuerpos en el último puesto. Clásico Ana María Campos 2011. Y sigue la pelea por el primer lugar. Royal Gaita por dentro. Huaca Huaca por fuera. Fiorella Bill viene pasando al tercero. La única quedó en el cuarto. En el quinto Misu Benel. Cuando están girando el último codo para entrar en la recta final. Sigue la emoción del clásico Ana María Campos. Y la lucha por el primer puesto. Royal Gaita y la yegua Huaca Huaca. Huaca Huaca por centro de cancha. Royal Gaita por dentro. Tiende a dominar la yegua Huaca Huaca. Y ya tomó ventaja en el primer lugar. Adelante Huaca Huaca con Santiago González. Se escapó en la punta. Y asegura el triunfo en el clásico Ana María Campos. Muy fácil les gana Huaca Huaca. Para el segundo la yegua Royal Gaita. Ganó Huaca Huaca el clásico. Segundo Royal Gaita. Tercero Royal Chinita. Cuarto Fiorella Bill. Quinto Victory Lawyer. Sexto lugar para Misu Benel. Séptima llegó la única. Para el segundo la la. Filhollo. Sexto lugar para... Is鍋 Unicay. 네. Sexto lugar para misu moved myيمites. Gracias.